hola a todos aquí mister canatan y bienvenidos a doctor mario 64 en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado ya hemos enfrentado a spirit head como un wario en la etapa 2 spirit head es el mismo jefe en la etapa 2 tanto con mario como con wario ahora que lo noto todos todos los personajes salvo doctor mario los virus y un personaje desbloqueable pertenecen al unidad han aparecido en wario land 3 incluso el mismísimo wario pues claro después de todo varios sido es el protagonista de wario land 3 así como en los wario land en los juegos para el nombre de wario land y vamos a comenzar y vámonos a la etapa número 3 sin más que decir comenzamos la persecución continúa dentro del profundo y oscuro bosque esto es tan aterrador he tenido un mal presentimiento acerca de esto y algo se desliza hacia abajo desde arriba cálmate estás a punto de ser un bocadillo para mí y nos enfrentamos listo no hacemos vamos a enfrentarnos a mover también es una araña que ha aparecido en wario land 3 vamos a eliminar los dos claro que sí bueno se me fue bueno da igual eliminado ahora es el momento de eliminado vamos a ver cómo me da contra esos virus que curioso amarillo en el rojo y el rojo en el amarillo y ya hemos liberado para así seguir seguir poniendo los bloques en él vaya vaya bueno eliminamos uno y vamos por el otro justo a tiempo antes me favoreció vaya que oportuno eliminado por lo visto cuando ya vaya pasado el modo historia sin una derrota puede desbloquear alguna cinemática para enfrentarnos a a wario vampiro que es una de las transformaciones de wario en wario land en wario land 3 específicamente hablando no sé si sería buena idea pero hay que intentarlo no sé si es una de las transformaciones de una de las transformaciones de la parte 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 superior combinado y ahora sí eliminados eliminados lo que se me va acumulando ya eliminamos a todos los amarillos eliminados, ahora sí bueno, no debemos confiarme demasiado o si no me puede ir mal a ese paso eliminamos más los virus azules y los robos dejándolos a un lado eliminado, ahora sigue bueno, al menos acumulamos dos puntos y perdí, la primera vez que pierdo vamos a hacerlo de nuevo, esta vez con más calma vamos, más bien seleccionando por color, cual encaja y todo eso nos toca eliminar esas megavitaminas acumuladas pero vale, nos lleva un poquito adelante la Weber los eliminamos, uno más y caen las megavitaminas azules donde están las amarillas creo que me equivoqué metí la pata y eliminamos eliminamos ahí viene la roja para que al menos estén igual eliminamos aquí se viene un combo ah por cierto, he notado que los combos hacen que les caigan megavitaminas que hacen que acumulen bueno, de todas maneras terminaría eliminando creo que debía haberlo volteado necesitaba eliminar a las megavitaminas amarillas y con eso lo logré si no se puede de una forma si no se puede de una forma de un lado hay que probar por otro eliminamos los de abajo ya nos envió unos bloques más pero no es nada creo que Dr. Mario no pueda hacer y eliminamos dos mega dos virus al mismo tiempo y ahí viene los eliminamos los de abajo primero hay que ir por el virus que tenga más megavitaminas por encima y las megavitaminas amarillas eliminadas cuando queden tres virus en alguno de los lados se acelera la música como si quedara poco tiempo en super mario o en la última vuelta de algún mario kart hay un dato interesante como que el spearhead tiene la voz de kirby eso quiere decir que quien haya hecho la voz de spearhead también ha hecho la voz de kirby creo yo y con eso ganamos y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no compartir el video con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no 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 ¡Gracias!